¿Te gusta? Aro de compromiso La jefa se casa con velo y corona Esto es preparativo Hay que verlo en la pensión de Doña Tere Domingo a las 6 por Telemundo Tu canal siempre ¡Dios mío! ¡Troco de boutique más bella! Buenas, buenas tardes Buenas tardes Madame Mademoiselle Bienvenidas a la boutique du mariage Esto es por la casa Permiso Ay, gracias ¿Les puedo ayudar en algo? Pues sí Yo quería que me mostrara, por favor Un traje de novia para una boda informal Ah, ¿y qué size es su hija? No, ella no es mi hija Ah, ¿qué size es ella? ¿Y para qué quieres saberla? ¿Para el traje de novia? Eh, no, si la que se casa es ella ¿Qué es ella? Eh, eh, usted, usted Tenemos un traje fantástico para ella Lo voy a buscar, permiso Oiga, por favor Aquí no ha llegado un señor, un caballero ¿Qué señor? Un hombre llamado Evelio No, aquí no hay ningún hombre Bien, bien Eh, ok Voy a buscar un traje, señora, para usted Que le va a quedar Di, di, no Gracias Bueno, doña Tere, yo voy a seguir a ver si encuentro algo para mí Porque tiene que haber algo traído Así que nos vemos ahorita Ay, qué belleza Permiso, señora Dígame De casualidad La oí decir que usted está esperando a un señor que se llama Evelio Sí, Evelio Este es mi novio ¿Su novio? Sí Ay, la vida tiene unas casualidades maravillosas Precisamente mi novio también se llama Evelio Y me dijo que nos encontrábamos aquí para elegir mi traje de novia De verdad Ay, sí Pero qué coincidencia Qué coincidencia ¿Evelio qué es? ¿Se llama su novio? Evelio Gómez Pero ese es mi novio Evelio Gómez Con permiso Dígame ¿Cómo usted dice que se llama su novio Evelio Gómez? Sí, así se llama Ah, no, eso no puede ser ¿Por qué? No puede ser Porque Evelio Gómez es mi novio Y el mío Ay, pero tiene que haber una equivocación Bueno Es que como hay tantos Gómez ¿Verdad? Y Evelio no hay tantos, ¿verdad? Pero hay Déjeme explicarle No puede ser eso Porque resulta que Evelio y yo Fuimos novios desde la escuela Entonces Él se fue a Texas con su familia Pues este es mi Evelio también Ese es el Evelio Bueno, muchachas Ah, están a tres encantadoras esta tarde Evelio Hazme el favor Deja las salamerías Y explícame con claridad ¿Por qué tú no citaste a las tres Aquí en esta tienda para lo mismo? Hazme el favor ¿Que yo hice eso? Sí, tú hiciste eso Claro O fue el vecino de enfrente Permiso, permiso ¿Este es el vecino de enfrente? No, no voy a hablar No, es el vecino de enfrente No, no voy a hablar con ella Aquí está el tráfico que usted me guió Váyanselo midiendo usted En lo que yo te domino de hablar ¡Madame! Miriam, tú no quieres explicar a nosotras ¿Qué es lo que pasó? Qué poca vergüenza es esta La tuya contrariación de hombre Ah, no Hazme el favor ¡Habla, habla! Ah, ¿qué estamos esperando? Ah, sí, sí Acabo de acordarme Sí Yo sé que yo quiero casarme Con una de las tres ¿Qué? Ni, 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 ni No, ni, ni, ni nada Nada Ah, pues yo quiero casarme con una de las tres Pero ahora, pues no puedo recordar con cuál de las tres Pero si me dan un momentito Sí Yo puedo saber Ustedes verán ¡Te vamos a hablar! ¡Te vamos a hablar! ¡Te vamos a hablar! ¡Te vamos a hablar! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!